¡Muy amigos de N16! En este momento me encuentro en la explanada del Hospital de la Mujer ubicado en los alrededores de la zona universitaria donde trabajadores del sector salud están lanzando consignas y amenazando por paralizar los servicios de salud por una razón que nos van a explicar a continuación. Su nombre es... Licenciada Claribel Guante, Bionalista. Esta vigila que ustedes tienen, ¿cuáles son las razones? Estamos llamando en esta mañana al gobierno dominicano, al doctor Nelson Rodríguez Monegro para que ponga atención a nuestro llamado. Él hizo una declaración ayer diciendo que ha cumplido con todos los acuerdos filmados el año pasado. Y nosotros estamos diciendo en esta mañana que ha cumplido con una parte, pero que a nosotros, antiguo IDSS, no se nos ha cumplido en una sola de las partes que hemos firmado. Se acordó que se nos iba a poner los incentivos por antigüedad y no se nos ha puesto desde enero hasta el mes 7 que estamos ahora. Tampoco se ha cumplido con los cambios de designación, no se ha cumplido con los nuevos nombramientos. Se fueron seis mil y pico de personas de pensiones y esas personas no han sido repuestas en nuestros hospitales. Nosotros estamos llamando para que esos acuerdos sean cumplidos. Estamos trabajando tiempo de más el personal administrativo, las enfermeras, nosotros las jornalistas, estamos cumpliendo ocho y diez horas de servicio donde estamos trabajando por cuatro horas y estamos con el mismo salario y las condiciones de nuestros hospitales están aún más críticas, más deplorables. No hay un canal de comunicación entre ustedes y las autoridades para evitar que esto termine en una paralización y si es producto de un acuerdo que se firmó, ¿por qué dura tanto tiempo para exigir su cumplimiento? Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, le hemos mandado comunicaciones para que nos citen y se han hecho ciego, sordo y mudo. No hemos reunido, las últimas reuniones nos prometieron hace dos meses que era el mes siguiente y cada vez nos dicen al mes siguiente y como no nos han dicho el mes siguiente de qué año, no sabemos si vamos a llegar al 2013, al 2015 o al año 3000. ¿Qué le parece? Entonces estamos haciéndole un llamado al doctor Monegro para que preste atención porque él ayer hizo una publicación que los acuerdos estaban cumplidos, que él había cumplido con todos los acuerdos del aumento salarial. Y la prestadora, señor Monegro, doctor Monegro, ¿dónde está? O es que la prestadora ya no es del servicio. Le hacemos esa pregunta, es que ya no es del servicio. O estos no son acuerdos. O estos no son acuerdos, lo que firmamos el 16, donde estaban todos ustedes presentes. Claro. Así es que hacemos ese llamado y exigimos que se nos preste atención. Estamos abiertos al diálogo. Mientras tanto, nos vamos a un paro de 48 horas, lunes y martes. Y el jueves 3 tendremos una vigilia frente al Servicio Nacional de Salud. ¿Lunes y martes entonces hospitales para los hospitales del IDSS? Para los hospitales, los 21 hospitales a nivel del país, 29 policlínicas y más de 60 consultorios. Estaremos paralizados solamente ofreciendo los servicios de emergencia y de cuidados intensivos. Porque basta ya, basta ya. Nosotros estamos altamente preocupados porque esta declaración y esta publicación que ha hecho el director del Servicio Nacional de Salud, nos saca, nos saca. Prácticamente nos está sacando de los acuerdos. Porque cuando él dice que ya cumplió, entonces, sin embargo, con nosotros no se ha cumplido en ninguna de las partes. Y es por ello que hoy estamos llamando primeramente a la población a que nos entienda. Porque le vamos a dejar sin servicio ambulatorio. Pero es que el gobierno no nos ha dejado otro camino. Y es por ello que nosotros acusaríamos al gobierno de cualquier eventualidad que se pueda ocurrir en estos dos días de huelga, más el jueves que tenemos la vigilia. 8 mil trabajadores han sido afectados por el incumplimiento de este acuerdo que el doctor Monegro como que ignora. Porque si el doctor Monegro, muy bien, saludamos, ¿verdad? Que por la parte de salud pública se esté cumpliendo. Por ello no dice nada con respecto a los trabajadores del IDSS. Y su firma está plasmada. Y su firma está plasmada aquí. Es decir que aquí, personal administrativo, enfermera, médico, bioanalista, odontólogo, técnico, farmacéutico, estamos esperando por usted, señor Monegro, para que cumpla con el acuerdo que usted firmó en el año pasado. ¿La compañera quiere decir algo? Señor Elizabeth Montilla, representante de personal administrativo de Sinatra Salud Fenamutra, adjunta a esta coordinadora de la salud. Queremos hacer un llamado al señor presidente, al señor doctor Monegro, a que cumpla con los acuerdos. La salud del pueblo que está gobernando usted, señor presidente, está muriendo. Pero esta coordinadora de la salud que está aquí se va a mantener en pie de lucha todo el tiempo, en todos los escenarios que se nos permitan. Y por ello vamos a estar el próximo lunes y martes en paro de 24 horas y el próximo día 3 ante el Servicio Nacional de Salud en vigilia, en pie de lucha siempre por los derechos de la salud y la salud de los trabajadores. ¿Qué podría detener este paro el lunes y el martes? La llamada, el cumplimiento de los contratos, que ellos nos llamen, estamos abiertos al diálogo. Y siempre que se cumpla el acuerdo en su totalidad, no solamente con salud pública, sino también con el servicio, con el IDSS, pues estaremos entonces tranquilos y trabajando, continuando en el trabajo, que es lo que siempre hacemos. Mira la situación que hay aquí en el hospital, aquí hoy mismo, en consulta, apareció un ratón, un ratón. Aquí de los cuatro solamente están trabajando dos unidades. De las cuatro unidades para hacer parto, para hacer quirófano, para todo ese tipo de cosas, hay solamente dos funcionarios. ¿Y la dirección del hospital qué dice? Bueno, van a dar que preguntarle a ellos. Ahora nosotros tenemos el problema. Y eso no solamente está pasando en este hospital que es intervenido, como decían los compañeros, sino en la policlínica no hay nada. Finalizamos con usted. Cuando tú preguntas que dónde está la dirección del hospital, por mucho más que la dirección del hospital quiera hacer, no puede hacer. Porque aquí hay una deficiencia en cuanto al personal de limpieza. Aquí el personal de limpieza, a veces hay una sola persona para el hospital entero, y es imposible que una persona pueda limpiar este hospital y cualquier otro hospital. Y encima de eso, un personal contratado, el cual muchas veces tiene hasta tres meses que no le paga. Y si usted está trabajando y no está recibiendo el salario que usted fue contratado, no hace las cosas bien ni hace las cosas con motivaciones. Esa situación no solo la tenemos aquí, la tenemos en otros hospitales. Porque el servicio no estaba preparado para recibir los hospitales del IDSS. Hicieron una transición sin pensar y sin preparación y sin estar preparado. Y esas son las consecuencias, porque no se está invirtiendo en nuestros hospitales. Lo del IDSS solo se le está poniendo atención a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Bien, ojalá que esta situación pueda resolverse cuanto antes para que el lunes y el viernes, los hospitales del IDSS no paralicen su servicio. Desde el Hospital de la Mujer continuamos con la coordinación de Eno 16. Mantengan la sintonía. ¡El Monero no cumplió! ¡Llevanta la lucha a la camarada! ¡Gracias!